Hola, charpa, ¿cómo vas? Soy Chulino y estamos hablando de Raider Republic. Ya ves, este es un nuevo juego de acción de mundo abierto y de un mogollón de deportes que ha salido hace poquito, que vamos a poder disfrutar un ratito aquí todo justo en el canal gracias a los chicos y a las chicas de Ubisoft España, así que de verdad, muchas gracias. Y os voy a contar un poquito de qué va este Raider Republic. Dice, lánzate al enorme mundo multijugador de Raider Republic. Dice, coge tu bici, esquí, tabla de snow y traje de ala y explora el paraíso de los deportes en un mundo abierto en el que tú creas la regla o pasas de ella. Dice, enfréntate a más de 50 jugadores a la vez en un gigantesco entorno multijugador y se compite en una carrera multiconstitudinaria, choca, grinda y abre de paso hasta la meta. Así que como digo, es un nuevo juego de deportes extremos, así rollo multijugador. Lo acabo de instalar, lo acabo de abrir. He pasado la cinemática por si hay algún tipo de problema con el copyright y la música del juego la he muteado por completo. Entonces, si paso de tener problemas con YouTube, con el tema del copy, acabo de instalar, acabo de abrir, instalar la cinemática. Lo único que he hecho ha sido darle la pausa, o sea, le das la pausa y directamente esto es lo que hay. O sea, estamos descendiendo en bicicleta. O sea, ha sido empezar y darle la pausa. Así que como digo, vamos a probarlo aquí un ratito todo junto a Narcana García. A los chicos y a las chicas de Ubisoft. Es para este Raider Republic. Así que venga, continuar y venga. Acelerar. Pues venga, yo acelero. Esto corre un montón. Acelerar. Madre santa, tío. ¿Cómo corre? ¡Uah! ¡Vamos! ¡Venga! Está muerto, ¿eh? Está muerto el sonido. Vamos. Mostrando imágenes en game no hay problema. Cinemáticas puede haber movida, pero sin música y sin cinemáticas. Mostrando nada más que motor de juego. Que se va muchísimo, tío. La puta bicicleta. ¡Me ha estrella con la piedra! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ya estamos! Madre mía, esto es súper peligroso, colega. Como frene la puta bici. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! A ver. Tenemos que pasar por los tres points. El árbol. ¡Esta! Eso es Vamos, corre, corre, corre Me han adelantado los pavos Ese pavo va con un Jetpack en la espalda El cabrón Se lo están pasando en tinta, tío Esto que está que es cinemática creo que es de motor de juego Así que la puedo dejar Creo, eh Star Go, Rocketing, Sonic, Brick Canyon Aquí los puntos de control de los vuelos Planear y girar Madre mía, somos Rocketer Si no he visto la peli de Rocketer De los noventa no he visto ni infancia Porque soy muy joven Vamos Madre mía, podemos volar Que pasada, esto está bobísimo Polaría más con música Pero no puede ser, tío La musiquita Esta licenciada Tiene copy Hay que tener cuidado Por arriba Baja, bien No puedo meterlo No, que se te para el propulsor Madre mía, se le para el propulsor Se va para abajo, tío Bien Podemos girar la cámara Madre mía, esto es más peligroso que el salto base ¿Y por qué va tan rápido los otros? ¿Puedo pegarme un bus de velocidad o algo? A ver Finish Ahí está la meta Ya está Bien Hemos aprendido a montar en bici Y hemos aprendido a montar en Jetpack En jetpack Ahora, el truco de la nieve Mammoth La montaña en mammoth A ver, eso se ha caído Se va con cabeza de panda Y nosotros somos el cabeza de panda Sigue al pendiente de aquí Vamos Trister, Trister aquí Quiero, tranquilo Quita, mamarracho Eso es, vamos Vamos, vamos Cuidado ahí Vamos Eso es Se me encanta que haga Está guapísimo, eh Esta mierda Eso ha salido, eh Eso ha salido Ahí está Se ha puesto a grindear, ¿sabes? Grindeando, grindeando Aquí hay una cajita brillante La llevo Vamos, seguimos Ya está Hola, eh Está muy bien A ver, Raiders Republic Mira qué pasa The Rich TV Esta cinemática de motor de juego La puedo dejar Hola, colega He oído hablar mucho de ti Dicen que tienes mucho potencial Por cierto, me llamo Suki Pero todo ruedas como sobre una tabla Intenta hacerlo todo Aquí la categoría más alta durante años Lo que descubrí en la Republic Crece mucho más de lo que se ve a Primera vista Está también la aventura La exploración Y la posibilidad de conectar con la naturaleza A otro nivel Hombre Si haré inmortal Te importo una mierda De esto, ¿sabes? Si usted presentaste a alguien Se llama B Y es un maestro por partido triple Dice aquí Traje de alas Una leyenda de los tres campos Muchos intentan imitarlo Pero nadie lo consigue Creo que Fred Y tú podrías ayudaros mucho Mucho justamente Ven, acompáñame Este sitio es Raider Ridge Es el corazón del alma de la Republic A mí me gusta llamarlo El epicentro social Mola, ¿eh? No se pierda las sesiones Tricks Battle Enfrentamientos En arena muy guay Compedir contra amigos Y contra otros Raiders También puede desafiar A la escuadro Dom Una tienda para comprar Esquit Deja el paso Los dadis Bandits Nos conocemos desde hace mucho Estos tantos drogados Fumados y drogados Los porros, ¿sabes? Ofreces una recompensa Bastante maja Bueno, tú tomate tu respiro Presentaré a Fred, ¿vale? Pero si yo lo que quiero Es correr Es tirarme por la montaña Con la bici Un helicústero Ya era aquí Ah, qué bien Ya has vuelto Pongámonos serios Fred, el tipo que te comentaba antes Es toda una leyenda Él fue el que inspiró A toda la gente guay A venir aquí inicialmente Siempre está buscando a Raiders Con potencia para competirse campeones Ya casi no está activo Así que se dedica a alimentarnos Es su forma de cuidar De tener el contacto No se puede practicar deporte Sin haber comido bien ¿No? Vamos Ah, ahora sirve el papeo Sabes lo que te digo El espacio de todo esto Sirve el papeo Pero él siempre dice Que la vida es corta Y hay que ir a saco Cierto, siempre lo digo ¿Tienes hambre? Tengo una hamburguesa fabulosa Que lleva tu nombre Con champiñones Y extra de queso ¿Por qué sacan champiñones? Eh, para el carro ¿No tienes hambre? ¿Qué sucede? Escúchame Quiero presentarte A mi colega Raider ¿Doblen de hablada Con queso y patata? Está dándole muchísimas cañas A la heladera Hablamos de acrobacias tremendas No se importa Está dándole muchísima caña A la heladera Bueno, sí, claro Pero te lo digo en persona A ver, mi colega va súper en serio ¿Vale? Podría ser como te aprendí Tú vas con esta cosa Puedo ver tus ojos Que todo tú Pero competir en la invitación Es una experiencia transmutadora ¿Qué me hizo de lo que hablo? Yo lo vivía hace 10 años 12 ¿Por qué no sé quitar casco De esta protagonista, tío? Está en el modo historia Pero por qué no sé quitar casco Se da una costa de competiciones famosas En un mega evento final Que deberá superar El Rage Invitational Sí, como lo oyes Si no la no puede con todo eso Estoy dispuesta a darte una oportunidad Sí, por fin, tío Si corra tanto como habla Estaría más en forma Estas cinemáticas son de motor de juego Así que no pasa nada Si lo pego Mammoth, Teton, Yosemite, Soción, Sequoia, Bright Canyon Canyonland Today Cada una especial de su manera Una buena salida es igual de importante Y con una buena llegada No podemos irnos en el helicóptero En serio No te preocupes Es mío No tengo los papeles Pero es mío Uy, cuidado Eso da un taco de corte ¿Sabes? Vas a dar la mano O vas a chocar O vas a dar un abrazo Salve que te diga que te ha quedado con poco A ver ¿Cómo que ha sido no disponible? ¿Cómo que ha sido no disponible? Reiniciar aquí Reiniciar el recorrido Vamos a empezar a correr Perfecto Ya sabemos los controles Tenemos que correr Llegar a la mitad Cuidado con el árbol Bienvenidos a los riders ¿Ya está? Encompensa del evento ¿Ya está? A empezar Venga va Parece que esto ya empieza Y podemos empezar a correr Ay, ay, ay Venga, listo Vámonos Y te ha fumado ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se salió de madre ¡Joder! Vamos a la derecha Este viaje Punto de control A ver si ahora no se cae A ver si podemos Aterrizar bien en el suelo Ahí Ha sido aquí en el salto Donde nos hemos pegado La hortia No te caiga No te caiga Nada, nada, nada Has caído bien Has caído bien Vamos, seguimos Acerera un poco Derrapa Eso es Uno se ha caído Ok, mantén la bicicleta Quieta 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 Ahí está Ahora no nos hemos hecho daño Conseguido Enhorabuena Vuelve así, ¿sabes? Bueno, empezamos desde aquí No, sprintar Sprintar Ve a los gigantes Vamos para allá No hay problema Vamos a escapar otra vez Ahora no te digo Ni caminitos ni leche Vamos para allá ¡La piedra! ¡Uy! Eso es Seguimos, seguimos, seguimos Bien, ya hemos llegado Me ven todos los gigantes Punto de especialidad Procurso y recompensa Sí, que sí Déjame ya de intro Y de movida Que yo lo que quiero Es correr con la bicicleta A ver ¡Go, go, go! ¡Vamos! ¡Venga! Vale, seguimos Ese tío corre Sprintar, sí, sí Le digo a desprintar Pero no es printa el pavo Bueno, la pava Ese se ha estrellado A ver Si es la que es la caída Podemos coger un poquito De velocidad Se para mucho el pavo, ¿eh? Así que corre el cabrón, ¿no? Vale Aprovechamos que se ha salido de la pista Y seguimos Eso es No te caigas Bien Vamos Un poquito de derrape aquí Un poquito Aquí, bien A la izquierda Está muy guapo esta mierda Cuidado Sprintar, sí, sí Me he tirado todo el rato Vamos Corre, corre, corre Corre, corre Ahí está Y ganamos la carrera Vamos Ahí a tope Con la tope Guapísimo, tío Está muy bien Está muy guapo Bueno, les hecha Por eso las medias por aquí La verdad es que este raid de Republic Está muy, 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 pero que muy guapo La verdad es que está muy bien Así que de verdad Muchas gracias a los chicos Y a las chicas de Ubisoft Pues gracias a ellos Hemos podido disfrutar Un ratito con que sea Todos juntos en el canal Ya no sé lo que habrá parecido Si queréis Abajo en los comentarios Pero bueno, las medias por aquí Muchas gracias de verdad por estar ahí Espero que os haya gustado Dele like, suscribiros Y no olvidéis comentar Nos vemos Oh, no, no, no Holy shiz whistle Congratulations You've qualified for Red Bull Holy Bike This is explosive stuff So don't get your knickers in and out Okay And remember If you have to puke Then just puke Gracias.